... Bueno, acabamos de concluir un acto, a mi juicio, muy trascendente, porque como dije, en realidad es como que siempre los aniversarios y los festejos tienen que ver con la parte del show, con lo que congrega a miles de personas. Y sin embargo, hoy acabamos de concluir una actividad aquí en la Casa de la Cultura en la cual hemos puesto en marcha una cantidad de licitaciones, adjudicaciones, iniciativas como el Plan Hábitat para el Barrio Circunvalación, la licitación de la ampliación del hospital, la recepción de las unidades cero kilómetro que hemos visto estacionadas aquí y esta casilla, que es una de las dos que hemos adquirido para el área de seguridad y también para turismo. Hemos hablado de la firma de los convenios con la Universidad del Sudoeste y la continuidad de las carreras universitarias con la presencia del rector. Hemos firmado con la directora provincial del Registro Provincial de las Personas las reparaciones y adecuaciones de todas las dependencias del Registro Provincial en Adolfo Alsina y la digitalización de todos los servicios en el distrito. Hemos procedido a la apertura de los sobres para las ofertas de la iluminación LED y toda una cantidad de anuncios como la adjudicación de una ambulancia de alta complejidad cero kilómetro que hoy hemos comprado, el arribo de otra de estas unidades que nos envía la Nación. Así que creo que es realmente un hermoso regalo de cumpleaños para nuestra ciudad en oportunidad de sus 140 años.